Ahora estamos en la etapa de resolución, ya se resolvió la absolución de la compañera de todos los cargos por los que se le inició el sumario. Así que bueno, estamos en un momento de disfrute de esta resolución, si bien entendemos que el tema de la tardanza y la demora en la resolución no hizo más que revictimizar y la que paga estas consecuencias sin duda ha sido la compañera. Recordemos qué le había pasado a esta docente, cuál había sido su denuncia y qué había optado justamente la educación en ese momento. Ella fue acosada sexualmente por el director de la escuela y en ese momento, hace tres años atrás, lo que el ministerio encuentra que debía hacer era un desplazamiento al director, esto demoró mucho tiempo igual, no fue inmediato, el desplazamiento del director demoró un tiempo largo. Y después el inicio de sumario a ambos, o sea, una especie de solución salomónica. Lo que nosotros entendemos que era el peor escenario, cuando una víctima que se anima a denunciar una situación de violencia de género, que se anima a romper con todo lo impuesto para poder alzar la voz y hacer la denuncia que corresponde, el ministerio encontró como solución armar estos sumarios paralelos. Nosotros entendíamos que el sumario debía ser, una vez iniciado, no había vuelta atrás, pero que debía tener una resolución inmediata. Lo que nosotros veíamos con gravedad en ese momento y a lo largo de todo este proceso es que las cuestiones específicas de género se toman y se abordan como cualquier situación. Entonces se burocratizan, forma parte de un expediente más. No se termina de entender o de interpretar, ahora sí, ahora ha habido evidentemente una modificación en este último tiempo, en este último año, el ministerio lo toma de otra forma y aplica rápidamente resoluciones de protección a la víctima.